Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Cuidado Libra, Librano, fíjate bien, exprésate un poquito mejor en tu trabajo. Veo que hay enemigos, enemigos dentro del mismo trabajo que te quieren sacar, que quieren quitar las oportunidades de seguir avanzando, nuevas metas, hay un nuevo negocio, nuevos proyectos, búscalo. Hecho curioso en tu salud, tiene que ver mucho con la piel, tiene que ver con una comida, con mala alimentación, sigue buscando a tu familia, no le dé la espalda a ellos, porque llega un momento, como que hay situaciones embarazosas, y que no se terminan como de aclarar, y más que todo con tu padre, más que todo por la situación que se ha manejado de un divorcio o la situación de malos entendidos entre tu mamá. Mira, no podemos estar siendo como jueces de ningún divorcio y no podemos estar siendo jueces de un problema matrimonial entre hermanos o entre la misma familia. Cuídate de una caída, porque andas como corriendo y no te estás dando cuenta que eso te va a llevar a ese pequeño accidente. ARIEL, la televisión más abierta que nunca.